Fachada Parte o cara visible de un barco, de los muros exteriores de un edificio o de otra cosa en relación con su situación. Primera página de un libro, en que se pone el título completo, el nombre del autor y, a menudo, el pie de imprenta. Aspecto o apariencia de una cosa o de una persona que no responde a lo que realmente es. Suscríbete y dale a like para más vídeos.